Para Sotrial 4x4.com, José Alcántara, hombre, organizador de este evento, cerrando la Feria de San Agustín, en Casalay, en el Pancódromo, el Cocal de Manuel. José, tu expectativa para hoy con este evento. Bueno, vamos a que todo aspirando, que el espectáculo se haga con una totalidad, con una totalidad de vehículos que estamos esperando con los momentos, pero bueno, creo que todas las expectativas son buenas. José decide al final, premio a repartir hoy José, los de 1.000 bolívares. Los de 1.000 bolívares se han distribuido como, 4.000 en primer lugar, 2.500 en segundo, 1.500 en tercero y 1.000 en cuarto. Tus expectativas para, o tus palabras, para Sotrial 4x4.com, cubriendo los eventos a nivel nacional. Bueno, bueno, parece fabuloso porque a ti muchas personas que ni siquiera pueden asistir a un espectáculo lo pueden ver por medio de esa página. Y es algo que motiva más a este deporte. Y ahí podrás ver tu entrevista, ¿lo sabías? Sí. ¿Qué te parece la piste, el diseño de la piste? Oh, piste muy bueno, muy bueno. Tiene bastante creatividad el fútbol. Muy bien, José, que Dios lo acompañe y que hoy ese evento sea extraordinario. José Arcántara para Sotrial 4x4.com.